¡Ay, joder! Creo que sé que es. Quita ese puto trapo. Mi buga. Sube. Te dejo que conduzcas. Un poco. Pero si fuera mi tumba de verdad, ¿qué escribirías? Aquí yace Johnny Silverhand. El tío que me salvó la vida. Pero he logrado una cosa de momento. No cagarla con esto. Lo que tenemos. Un camino largo y lleno de baches. Pero lo conseguimos. Y aún así, parece que no me odias a muerte. Al principio fuiste un auténtico capullo. Nunca pensé que llegaríamos tan lejos. Lo de que decepcionaste a tus amigos, ¿lo dices por Roe? No puedo fingir que nada ha cambiado en 50 años. No puedo meterme en su vida sin más. Anda ya, si ya lo has hecho. ¿Eso es verdad? ¿La llamas por mí? A ver si tiene alguna noche libre. Lo único es que tendrías que cederme el control. ¿Otra vez? Sí, la llamaré. Vale. Muy bien. Bien hecho. Tú arranca el proyector. Yo voy cogiendo sitio. Davuti. Que os divirtáis, locuelos. He cogido el mejor sitio. Súbete. Vale. Es 2020. Si pudieras hacerlo todo otra vez, ¿qué cambiaría? ¿Alguna cosa? Haría lo que estuviera en mi mano para no perderte. Pero solo tenemos una única noche. Es más de lo que podría pedir. ¿Rogue se ha ido? Sí. La peli era un truño como un piano de cola. ¡Hasta la peliera! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.